¡Tapó, tapó, tapó, tapó! Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual que te quede niño Con el alma misiones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosas Y mi alma está llorando ¡Tapó, tapó, tapó! Julio César Guerrero Que goza Y este es el sabor de cañaveral Goza Yo buscaba en tu cariño Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que he de niño Con el alma misiones Con el alma misiones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y esto para que lo den Y esto para que lo den El señor Jorge Y la señora Panchita ¡Wipi! Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosas Y mi alma está llorando Chaquira Guiñina Goza Goza ¡Wipi! 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 Paquito ¡Wipi! 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 ¡Wipi!